¿Viste cuando te dicen que todo tiene que ver con todo y no se equivocan? Pancho y Bañez, te diría. Pancho y Bañez, y no se equivocan, porque en realidad la nominación de las 8 obras que hace la UNESCO del arquitecto Frank Lorreit, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ese viaje que vamos a emprender en el mes de septiembre, tiene que ver con Intenso 2020. Te presentamos Intenso 2020 para que vayas agendando la fecha, para que vayas fijándote qué vamos a hacer en cada uno de estos destinos. Para nosotros el 2019 fue un año intenso, ahora prepárate, porque el 2020 mucho más intenso todavía. Se viene con toda y en este contexto de 2020 te vamos a presentar nuestro viaje que lo hemos denominado Intenso 2020, porque son intensos cada uno de los destinos que vamos a visitar, porque son intensas las obras que vamos a conocer en cada uno de esos destinos y porque hay viajes que son poéticos, hay viajes que son asombrosos, hay viajes cuyos destinos nos deslumbran por su riqueza, por su paisaje romántico, en este caso será por su intensidad. Salimos en el mes de septiembre, en la primer quincena, y el primer destino es Panamá. Vamos a partir desde la ciudad de Rosario, algo que nos queda muy cómodo para toda la región litoral. Las primeras dos noches serán en la ciudad de Panamá, una ciudad que está con muchísimo desarrollo urbano y por supuesto con el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería específicamente del nuevo canal. Vamos a tratar de meternos en el canal, vamos a hacer un paseo en barco, ver cómo funcionan las compuertas y también vamos a tener tiempo para visitar buena arquitectura, una obra del arquitecto Frank Gehry, el Museo de la Biodiversidad. Y de allí volaremos a Chicago para estar en esa maravillosa ciudad intensa, cuatro noches, cinco días, siempre en hoteles cuatro estrellas, con desayuno que buscamos en Estados Unidos esa particularidad, para estar cómodos, para disfrutarlo en una ciudad que se merece nuestro tiempo. Visitaremos los canales, pero no solo eso, por supuesto, estamos en la cuna del movimiento moderno de arquitectura, así que vamos a visitar los rascacielos en Chicago. Vamos a poder hacer la visita en barco, la visita terrestre de cada una de las zonas, el movimiento moderno que ya es historia, los edificios sustentables de este presente y por supuesto toda la maravilla de esa intensa ciudad que también ahora tiene un urbanismo a escala humana. Y de allí seguimos viaje porque todavía nos faltan dos ciudades. Una de ellas será Boston, donde bajaremos un poquito la intensidad para poder visitar la Universidad de Harvard y también la historia donde se originó ese país. Para terminar en la ciudad de Nueva York y allí conocer las nuevas obras, visitar aquellos que te hemos ido mostrando en cada uno de nuestros programas. A ver, si ya conociste Nueva York y lo hiciste hace un par de años, esta es otra ciudad, una ciudad que es tan intensa que se renueva permanentemente. Ya hicimos un viaje donde pudimos conocerle en esta oportunidad los destinos que vamos a ver, el paisaje urbano, los edificios, te presentan otra Nueva York. El nuevo MoMA, The Shed High Line. En la zona sur oeste de Nueva York hay todo un desarrollo urbano que seguramente no lo conoces. Está un nuevo mirador que se va a inaugurar ahora en marzo del 2020 que vamos a poder conocerlo a poquitos meses de su apertura. Vamos a poder estar en Blue Green, en la nueva costanera que tiene ese atardecer maravilloso que te muestra Manhattan como desde ningún otro lugar podés verlo. Intenso 2020, prepárate y ya anda anotándote, uno lo puede hacer. Por supuesto, comunicate con nosotros o acercate a Mutual Ingeniería. Con ellos estamos haciendo este viaje fantástico que han cuidado todos los detalles. Ya podés formar parte de esta pre-lista de inscripción o inscribirte directamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!